Tu reinarás, este es el grito, que ardiente exhala nuestra fe. Tu reinarás, oh rey del grito, pues tu dijiste reinaré. Reina Jesús por siempre, reina su corazón, en nuestra patria, nuestro suelo, es de María la nació. En nuestra patria, nuestro suelo, es de María la nació. Tu reinarás, tu luz de esperanza, en la madera de placer. Habrá por fin, paz y bonanza, felicidad habrá con quien. Reina Jesús por siempre, reina su corazón, en nuestra patria, nuestro suelo. Es de María la nación. En nuestra patria, nuestro suelo, es de María la nación. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Le damos gracias a Dios por permitirnos celebrar la Eucaristía Dominical, unirnos en una misericordia por estas intenciones que tenemos, quienes están también siguiéndonos por el medio de Secotv Televisión, desde sus hogares, a todos los que desde el extranjero también se han conectado a esta celebración, para celebrar todos en un mismo espíritu. Celebramos en acción de gracias a la Santa Cruz, acción de gracias al Señor de los Milagros, acción de gracias en el cumpleaños número 88 de María Dilma Villa Tavares, sincera felicitación a la señora María Dilma, que el Señor le dé salud y bienestar, acción de gracias al Espíritu Santo por todos los favores recibidos, por el bienestar de la familia Córdoba Cardona, que viven en París, orando por un pronto trabajo para Novar Alba Córdoba, en acción de gracias en el cumpleaños, en acción de gracias por el cumpleaños de Ligia Estera Toro, por la salud y bienestar de Rosalba Ramírez y Humberto Grisales, en acción de gracias por el cumpleaños de Joana Andrea Ocamo, por la salud de Mariano Ospina, por la salud y bienestar de Rosalba Ramírez Martínez, en acción de gracias por los beneficios recibidos de la Fundación Educando para el Futuro, en acción de gracias por el cumpleaños de Isabel Cristina Carvajal, Toón, Isabel Cristina, felicitaciones, que Dios te bendiga todos los días de tu vida, en acción de gracias por el bienestar de la familia Carvajal Toón, por la familia Acevedo Ríos y Acevedo Escalante, en acción de gracias por Míger Asorio y Carlos Ospina, en acción de gracias por la salud y bienestar de Daniela, en acción de gracias la familia Londoño Rodas, en acción de gracias en el cumpleaños de Lulmari Correa, en acción de gracias por la salud espiritual de Diego Alejandro Girón, en acción de gracias a la salud y bienestar de la familia Mamud Giraldo, en acción de gracias por la salud de Rosa Elvira, en acción de gracias por el bienestar y de salud de Cecilia Pareja, nos ha hecho un bello regalo, estamos estrenando un mantel que ella hizo todo bordado a mano, le agradezco, Dios les pague por ese regalo para el altar, que el Señor la bendiga y bendiga a esas manos que han hecho este trabajo laborioso, que venía haciendo este trabajo desde el año pasado, a ella no le gusta mucho que yo diga, pero hay que agradecerle a Dios, porque le ha permitido hacer ese bello regalo a la parroquia, por el eterno descanso, por el eterno descanso de la parroquia, 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 por las almas del purgatorio, por el eterno descanso de Diego Fernando Guarín, por todas las almas del purgatorio, por el eterno descanso de Amada Castaño del Gallego, de Antonio Valencia Corrales y familia, por el eterno descanso de Estercilia Bermúdez de Ocampo, de Próspero Ocampo, Arley Ocampo, Oliver Ocampo, por el eterno descanso de María Salazar, Francisco Antonio Gaviria, de Luis Gonzalo Navarro Naranjo, los esposos Bernardo Antonio Zapata y Marta Ligia Gutiérrez de Zapata, por el eterno descanso de Marino Viveros, por el eterno descanso de Alfonso Guarín, por los esposos Pedro Pablo Pareja y Mercedes Zapata, por los hermanos de Ligia y Gutiérrez de Ucampo Pareja, por el eterno descanso de Ramón Elías Mejía Pérez, fundador y primer rector del Instituto de Santuario, que murió el día de ayer, por el eterno descanso de Pedro Pablo García Valencia, de María Larondoño, de Douglas Fringman, por el eterno descanso de Alberto Palau, por el eterno descanso de la familia Ramírez Martínez, de Adela Bedoya y Rodolfo Becerra, por el eterno descanso de Teresa Castaño y Arnulfo Becerra, por el eterno descanso de los difuntos de la familia Bolívar Gallego, de Virgilina Ríos y Claudia Patricia Pareja, por el eterno descanso de Arturo Becerra García, por el eterno descanso de Octavio Becerra Bedoya, de Dori Loaiza, de Jorge Eliezer Cuenca Bergel, de Rubiela del Socorro Echeverri, por el eterno descanso de José Vicente y de Fernando Gómez, de Julio Fernández, por el eterno descanso de los difuntos de la familia Girón López y familia Romero Ayala, y por los difuntos de la familia Giraldo Ramírez. Y por esas intenciones que cada uno de nosotros tenemos, para presentárselas hoy al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia y el amor de Dios estén con todos ustedes. Humildes y penitentes, reconozcamos a los pecadores necesitados de la misericordia y del perdón de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Dios mío, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. En los pecados, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, te empias de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, te empias de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, y para conseguir tus promesas, consejos, amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención y fe la palabra de Dios. Lectura del libro de Jeremías Esto dice el Señor Griten de alegría por Jacob, regocíjense por la dolor de los pueblos, proclamen, alaben y digan El Señor ha salvado a su pueblo, ha salvado al resto de Israel. Los traeré del país del norte, los reuniré de los confines de la tierra, entre ellos habrá ciegos y cojos, lo mismo preñadas que paridas. Volverá una enorme multitud, vendrán todos llorando, y yo los guiaré entre consuelos, los llevaré a torrentes de aguas, por caminos llanos, sin tropiezos. Seré un padre para Israel, Efraín será mi primogénito. Palabra de Dios El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían, El Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negev, los que sembraban con lágrimas, cosechaban entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Lectura de la Carta a los Hebreos Todo sumo sacerdote escogido de entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados porque también Él está sujeto a la debilidad. A causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor sino el que es llamado por Dios como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote sino que la recibió de Aquel que le dijo Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice en otro pasaje, Tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisede. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La palabra del Señor es luz en nuestros pasos. La palabra del Señor nos guía y nos da vida. Aleluya, Ale, Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo, ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Aludir que era Jesús Nazareno empezó a gritar Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y le dijo, llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, que Jesús te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le contestó, Rabunín, que yo recobre la vista. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, el Evangelio que hemos escuchado hoy nos habla de un ciego acostumbrado, resignado a no ver. Hasta que Jesús pasó por su lado. Es que cuando Jesús pasa a nuestro lado nunca nos deja donde estábamos ni como estábamos. Es que cuando Jesús pasa a nuestro lado como que el corazón se despierta, el alma se pone en vilo, la vida reverdece porque Jesús nunca pasa inútilmente al lado de nadie. Cuando Jesús pasa a nuestro lado despierta el silencio del corazón, nos hace tirar el manto de la costumbre, nos arropa y nos hace despertar de nuestra resignación. Jesús en el Evangelio está sencillamente de camino. Pero es suficiente para que nuestras vidas se entremezclan, para que sintamos como esa ternura de Jesús. Jesús está pasando por el camino pero despierta a los que están sentados y resignados al borde del camino como el ciego Bartimeo. Y entonces es ahí deflante del Señor donde uno toma conciencia de su propia ceguera, de su resignación, de acertarse tal como es. y ese silencio se hace grito, se hace ruego, se hace oración y el silencio se hace deseo entonces de cambiar. Es un ciego muy interesante que no reconoce a nadie de los que pasan por el camino pero que fue capaz de reconocer a Jesús. un ciego que no ve a los que pasan pero si sintió y en cierta forma desde su ceguera pudo descubrir a Jesús como su única esperanza. Nos dice el Evangelio que muchos regañaban al ciego para que se quedara callado. Es que el grito de los pobres perturba el orden social. El grito de los necesitados perturba la paz social. Claro que el grito de los ciegos también nos molesta porque nosotros nos sentimos tranquilos viendo. Nos sentimos satisfechos con lo que tenemos porque podemos caminar tranquilos. Claro que el grito de los que no tienen nada molesta la tranquilidad de los que tienen de todo y de los que no necesitan de nada. Molesta la tranquilidad de los que estamos bien y por eso nuestra carencia necesidad manda a callar a los que no tienen nada a los que sufren a los enfermos y claro lo más fácil es mandarlos a callar para que no moleste nuestra tranquilidad con sus quejas para que no perturbe nuestra indiferencia impedirles que se manifiesten para que no se perturbe el orden social yo digo que fácil es hacer callar los que tienen hambre hacer callar a los que no tienen pan hacer callar a los que están sin techo sin trabajo a los que están enfermos y agobiados que fácil es acallar la soledad de los que viven sentados al borde del camino de la vida que fácil es acallar el sufrimiento de los que no tienen consuelo pero es entonces que siempre hay alguien que escucha nuestros gritos y ese alguien con mayúscula es Jesús escucha el grito del ciego y no escucha la queja de los que se sienten molestos y es Jesús quien ordenan que lo llamen se interesa por este hombre por su ceguera por su condición de marginación por eso la esperanza no está perdida y la gran esperanza está en que Jesús no es de los que pasa y no ven Jesús no es de los que pasan y no oyen Jesús no es de los que pasan y pide silencio porque Jesús nunca pasa indiferente ante el sufrimiento humano siempre se detiene allí como el buen samaritano que ve al hombre caído en el camino y Jesús ordena que nos acerquemos a él siempre nos pregunta que puedo hacer por ti que puedo hacer por nosotros Jesús no es de los que se tranquiliza y nos tranquiliza con palabra de consuelo Jesús es de los que se complica y compromete se compromete con nuestras súplicas con nuestros gritos Jesús no es de los que pasa indiferente ante el dolor y el sufrimiento humano ante cuantos no vemos a Dios Jesús no es de los que pasa indiferente ante cuanto no vemos al hermano y el sufrimiento que ese hermano padece Jesús es de los que nunca nos deja como nos encontró en nuestro abandono Jesús es de los que dice y noticia a nosotros también hoy anda tu fe te ha curado te ha sanado te ha liberado de ese mal por eso pidámosle al señor señor perdóname si yo he pasado a vuestro lado y no te he visto y te he mandado a callar en los pobres en los enfermos en los agonizantes en los que están sin techo sin trabajo y sin pan en los forasteros perdón si alguna vez vuestro sufrimiento me ha incomodado en el sufrimiento de nuestros hermanos todo lo que hicisteis con ellos conmigo lo hicisteis todo lo que dejaste de hacer con ellos conmigo lo dejasteis de hacer señor que hoy nosotros también en medio de nuestras cegueras podamos ver señor que hoy podamos ver a los que no ven señor que nosotros no mandemos callar a los gritos de los que sufren de los que tienen dolor señor que también hoy nosotros recobremos nuestra visión y podamos seguirte por tu camino señor no te pedimos milagros te pedimos una fe que pueda hacer esos milagros señor no pases de largo hoy a mi lado porque también yo necesito ver señor escucha mis oraciones mis gritos de necesitado y no de los que se sienten molestos por ellos señor que hoy nosotros podamos escuchar de ti que también nos dice anda tu fe te ha curado tu fe te ha sanado amén yo los invito entonces a renovar esa fe que el señor nos aumente la fe para que él pueda seguir orando como en el ciego bartimeo en cada uno de nosotros y nos salen de nuestras enfermedades de nuestros males de nuestra indiferencia de nuestra propia ceguera creen en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creen en jesucristo el hijo único de dios que se encarnó en la santísima virgen maría que padeció murió resucitó y está sentado a la derecha del padre para nuestra salvación creen en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida el mundo futuro digamos esta es nuestra fe esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en cristo jesús nuestro señor los invito a que hagamos nuestra oración que invoquemos del señor por esas necesidades e intenciones que cada uno de nosotros tenemos suba nuestra oración a dios que nuestro padre todopoderoso que quiere iluminar y salvar a toda la humanidad digámosle dios misericordioso escúchanos por el papa los obispos sacerdotes y por todo el pueblo fiel para que ofrezcamos siempre una vivencia renovada de nuestra fe en dios roguemos al señor por los que son responsables del orden político y social para que organicen la sociedad de tal manera que nadie quede marginado o despreciado roguemos al señor por todos los que sufren los enfermos los hambrientos los sedientos los que están sin techo sin trabajo y sin pan por todos los que sufren y son víctimas de la guerra y la violencia en este momento en el mundo para que dios padre cure a nuestros enfermos anime a los oprimidos nos de paz y tenga misericordia de los que han muerto roguemos al señor por todos y cada uno de nosotros para que acojamos de corazón a todas aquellas personas que la sociedad considera extrañas e indeseables roguemos al señor presentémosle al señor esa acción de gracias a dios a la virgen al espíritu santo que hemos presentado a los santos orando por nuestros hermanos enfermos agonizantes por los almas del purgatorio por quienes hoy están cumpliendo años un año más de vida que dios les regale que los bendiga desde salud y larga vida roguemos al señor un momentico de silencio cada uno de nosotros en esa fe en esa confianza como el el partimeo del evangelio podamos invocar a dios y hacer esa petición por esa necesidad que tenemos en este momento o dios que te complaces en los limpios y sinceros de corazón concédanos amarte con la verdad de nuestras obras y así el mundo cree en ti y en tu enviado jesucristo tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén con amor te presento señor lo mejor de mi vida te presento señor mi amistad con amor con mis manos abiertas a ti contemplando tu lámpara te presento señor mi esperanza hacia ti se dirige mi barca hacia siempre no se va es largo el camino al remar ruta pascual dios me guía al caminar por el hermanos hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso mira señor los dones que ofrecemos a tu majestad para que redunden tu mayor gloria cuanto se cumple con nuestro ministerio por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón de muy gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte darte siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno porque jesús en su vida terrena pasó siempre haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal también también hoy como buen samaritano se acerca todo hombre y mujer que sufre en su cuerpo en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza por esto donde tu gracia incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor vislumbramos la luz pascual en tu hijo muerto y resucitado por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una voz el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo santo es el señor osana en el cielo osana en la tierra y todo el que viene en nombre del señor osana en el cielo osana en la tierra venido el que viene en nombre del señor santo eres en verdad padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabado la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco nuestro obispo Nelson Jair el administrador apostólico rigoberto y todos los sacerdotes que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad por nuestros hermanos por quienes celebramos esta eucaristía que le dan gracias a dios a la virgen y a los santos y al espíritu santo por los favores recibidos por quienes hoy están cumpliendo años bendícelos señor oramos por también por nuestros hermanos enfermos agonizantes que sufren de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose los apóstoles y cuando tuvieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal pidámosle al señor que nos libre de todos los males y nos conceda la paz que tanto necesitamos en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y salvador Jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi pan les dejo mi pan les doy no mire nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes como hijos e hijas de Dios deseémonos mutuamente un saludo de paz cordero de Dios cordero de Dios tú que quites el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios tú que quites el pecado del mundo tú que quites la paz cordero de Dios cordero de Dios tú que quites el pecado del mundo la piedad de nosotros la piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios tú que quites el pecado del mundo darnos la paz este es Jesucristo él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo señor yo no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme gustad y ved que bueno es el señor dichoso quien se acoque a él el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna amén y y y y y Dame un nuevo corazón, Señor Un corazón para adorarte Un corazón para ser libre Dame un nuevo corazón, Señor Dame un nuevo corazón, Señor Un corazón para adorarte Al corazón para seguirte Dame un nuevo corazón, Señor Lilio Como el cristal dulce Como la miel Un corazón que sea Como el tuyo, Señor Limpio Como el cristal dulce Como la miel Un corazón que sea Como el tuyo, Señor Limpio Como el cristal dulce Como el cristal dulce Como la miel Un corazón que sea Como el tuyo, Señor Salma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Salma Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh mi buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti El enemigo malo Defiéndeme A la hora de mi muerte Llámame Mándame ir a ti Para con los santos Te alabe Y te bendiga Por los siglos De los siglos Amén Concédele, Señor El descanso eterno Concédele, Señor El descanso eterno Concédele, Señor El descanso eterno Tu hermano Luis María Rendón Y todos nuestros difuntos Por quienes hemos orado Por la misericordia de Dios Descanse en paz Amén Pueden sentar un momentico Para los avisos Está repartiendo un sobrecito Que cada año nos envían Para las misiones Un sobrecito por familia Con la ofrenda Que ustedes generosamente Puedan dar Para ayudar A las misiones En el mundo Las misiones En muchos lugares Apartados de la tierra Está la iglesia católica Y no solamente Se anuncia el evangelio Sino que se hace Ese evangelio vida En las obras Que la iglesia Tienen las misiones A veces Centros de salud Escuelas Colegios Hospitales Y ayudar En esa obra social Dando alimentación A los más pobres A los que están en guerra A los que están viviendo En pobreza absoluta A los que son Víctimas de las tragedias Con ese fondo de misiones Se atiende Tanto en Colombia A las misiones Como en el mundo entero Ahora nos hacían Muchas actividades Para misiones Yo recuerdo Hacían bazares Hacían fiestas Celebraciones Muy especiales Comedores Para las misiones Entonces Ahora es esta ofrendita Y la rifa Que tenemos Del divino niño Del niño Jesús Que se quiere ir A un hogar de ustedes Pero para eso Hay que comprarle El tiquete Para ir a la casa Que es comprar La boletica De colaboración Para las misiones Al terminar La eucaristía En la puerta Del templo Se pueden hacer Anotar a la rifa De este niño Jesús Que trajimos De Estados Unidos Vestidito Muy lindo está Está muy contento Porque se va a ir Para una casa De ustedes El próximo domingo En la misa A las seis Entonces lo vamos A rifar Dios les pague Por la ofrenda En el templo Y los que dan El diezmo Los que ayudan Con los mercados Con la ropa Les agradezco También Todos los que están Colaborando En las misiones Tenemos Jueves Sacerdotal Eucarístico Se expone El Santísimo Todo el día Se lleva La comunión Los enfermos Se celebran Las palmas A las nueve De la mañana Rosario Vocacional A las tres Y la hora santa A las seis Y treinta A las tres También tenemos Confesiones Ya quedan Unos poquitos Osarios De los que teníamos En realización A dos millones De pesos Para los que estén Interesados Pueden averiguar En el despacho Y poderlos ir pagando Por cuota El estipendio Para las eucaristías De la tarde Será de Sesenta mil Pesos Cincuenta La intención Y diez mil Pesos Como un aporte Porque todas Las misas Son cantadas Y no No se canta Gratis No hay que dar Una colaboración Para pagarle También al músico Entonces Dios les pague Agradecimiento A todos los que Se vincularon Y colaboraron Tan generosamente En la feria San Isidro Siempre alcanzamos Los cuarenta millones Ochenta y seis mil Pesos Dios les pague El próximo sábado Dos de noviembre El día de todos Los fieles difuntos El primero Todos los santos Que es el viernes Y dos Tenemos De noviembre Rosario de Aurora En la mañana Y a las tres De la tarde Tenemos la eucaristía Por todos los fieles difuntos En el cementerio Eucaristía comunitaria Para que puedan Anotar sus intenciones Y visitemos este día Los difuntos Nuestro campo santo Mirar Darle vueltecita Allá donde está La tumba Las lápidas Como están Darles una limpiadita Y hacer Rezar Y celebrar la eucaristía En el cementerio Ese sábado Dos de noviembre Al terminar la eucaristía La bendición De los niños También que tenemos acá Oremos Que tu sacramento Señor Efectúe en nosotros Lo que expresan Para que obtengamos En la realidad Lo que celebramos Ahora Sacramentalmente Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendita será tu pureza Y eternamente Y eternamente lo será Pues todo un Dios Se recrea Con tan grandiosa belleza A ti bendecía Princesa Princesa Y dirigen sagrada María Te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Ave María Ave María Madre mía, madre nuestra Madre del salvador Madre mía, madre nuestra Madre del salvador Madre del salvador Madre del salvador